¿Qué tal compañeros? ¿Cómo están? Estamos en la casa de Cristian Novoa, jugador pues importante del fútbol ecuatoriano, jugador que se encuentra militando en Rusia y que está pasando precisamente sus vacaciones acá en Ecuador, agradeciéndole los minutos, agradeciéndole la apertura de su casa en estas fiestas navideñas y pues pensando también en un futuro. Cristian, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a los micrófonos de CNT Sports. ¿Tu futuro? ¿Lo que se viene? ¿Lo que se va a dar? ¿Seguirás en Rusia? ¿Cuántos años más? Bueno, buenos días, no lo sé, no lo he pensado, o sea, por ahora estoy en el CNT, tengo dos años y medio más de contrato, veremos qué pasa ahora pues tú sabes, un futbolista nunca puede decir me quedo aquí 100%, siempre, cada seis meses puede haber cambios o no, pues ahora estoy en el CNT, no estoy jugando como yo quisiera, se abren muchas oportunidades ahora en enero realmente hay opción de salir o no, eso lo maneja mi representante, ahora estoy de vacaciones y cuando se dé esa oportunidad me llamarán me dirán si quiero o no, lo analizaré con mi familia. ¿Satisfacción por el año en curso? Créeme que los primeros seis meses satisfacción total, jugar Europa League, jugar contra el Manchester, jugar contra el Tonio, creo que fue una satisfacción muy grande, pero después muchas cosas vinieron como la no clasificación del Mundial, ahora que estoy en el CNT no estoy jugando mucho, creo que tiene un sabor agridulce en ese sentido, para mí hubiese sido más feliz, no estar jugando en mi equipo, no había hecho ese tipo de cosas con el Rostop, pero hubiese clasificado al Mundial, creo que hubiese sido para mí mucho, el año más positivo de lo negativo, pero ahora creo que no ha sido un año como hubiese querido que sea. Bueno, en medio de un ambiente un poco escabroso, no nos vamos a meter en el tema de patacones, ni jugos, ni nada, por el estilo, porque creo que está muy tocado el tema, pero sí un poquito del análisis de aquello, de qué tal vez cambiaría Cristian Novoa, de cuando estuvo en la selección ecuatoriana de fútbol, de qué corregir en ese lapso final y la no clasificación. Sí, ese tema es increíble, uno dice muchas cosas, pero se termina hablando de naranja o patacones, pero yo en sí sé lo que está pasando dentro de la federación, lo traté de explicar de una manera más sencilla, porque todo lo que he dicho solamente se han puesto en decir de los jugos de naranja y patacones y lo hablé de una manera, no sé, como tipo sarcástica, no lo hice de manera como decir yo soy así, ese tipo de persona, pero yo no voy a tratar de explicar a cada persona cómo soy, yo soy así y cada quien puede pensar diferente. Mira, para la no clasificación, yo lo dije clarito, son muchísimos factores y no hay un punto que te diga por esto no clasificamos o por esto no clasificamos, lo que sí reconozco y acepto que la no clasificación pasa solamente por los jugadores, nosotros nos hacemos cargo, el presidente no tiene un centro, el entrenador no entra a cabecear, el preparador físico no te tapa un penal, no, hay que reconocerlo, los jugadores somos los responsables de la no clasificación, muchos factores, muchas lesiones, quizá no veníamos con un ritmo de partido, me pasó a mí al final, no antes, estaba jugando siempre, ahora al final no venía jugando, quizá otros compañeros en la misma situación no venían jugando, eran expulsiones, amarillas, entonces hay muchos factores, creo que en sí hubo mucho recambio, quizá el recambio no estuvo a la altura de poder reemplazar al jugador que venía jugando siempre, pero te digo, son tantas cosas, después yo siempre le he dicho, una cosa es fútbol, otra cosa es administración, cuando me preguntan a mí, ¿qué cambiarías? cambiaría del futbolista, o sea, que vengan con ritmo de juego, quizá eso, que las lesiones, que haya más jugadores, que más jugadores vayan al extranjero, que vayan más a Europa, cambiaría para que vengan con una mentalidad diferente, decir, no sé, que haya más competencia en cada puesto, para mí, eso te podría decir, esa manera de decir, que hayan dos Antonio Valencia, que hayan tres Jefferson Montero, como Felipe, hayan tres delanteros, no sé, como cada posición que hayan dos, tres, como diferentes selecciones lo tienen, Colombia la tiene, Chile la tiene, Argentina, Brasil, ahora Venezuela, se ve una Venezuela totalmente cambiada, y con jugadores que, yo pienso que va a ser una selección muy fuerte de vencer para las siguientes eliminatorias, lo que no pasa con nosotros, entonces, a ese sentido, yo quisiera llegar, o sea, de nosotros como jugadores también tenemos que cambiar, mentalidad, forma de trabajar, y de cambiarnos nuestra cabeza, decir que nosotros tenemos, nosotros tenemos material de jugadores, yo sí creo en el fútbol ecuatoriano, que aún no salen, pues eso es otro tema, pero yo creo que hay mucha calidad de jugador, que se merece la oportunidad de jugar, y la parte administrativa, hay muchas cosas, que yo lo nombré, son pequeñas, porque me ponen, ¿qué cambiarías de Chiriboga con Villasís? o sea, yo no, yo no miro, lo que ha hecho Chiriboga, en la parte administrativa, o sea, yo eso de ahí, ya se le dio un veredicto, dicen que es culpable, yo no me meto, yo no lo vi robando, yo no lo vi haciendo nada, eso ya depende de cómo salió, ¿cómo el trato? el trato era diferente, el trato yo siempre lo dije, había un respeto entre jugadores, dirigentes, había un margen, no había ese cruce de palabras entre dirigentes y jugadores, no existía, no lo había, siempre Chiriboga venía a conversar con nosotros, y decía, miren, jugadores, muchachos, hay este problema, ¿qué digo? porque no es así como se maneja las cosas, conversaba con nosotros antes de dar una... Cristian, pero ¿por qué las cosas se manejaron diferentes? porque Carlos Villacis también fue parte de la dirigencia de Chiriboga, ¿en qué cambió ahí eso? yo no sé a qué habrá cambiado su forma de trabajar, si ya vio cómo era una persona, ¿por qué él cambió otra persona? porque que yo recuerde, el trepador de Chiriboga, no sé si me equivoque, porque puede ser que sí, ningún dirigente hablaba mal de ningún jugador, porque si no, él lo decía, no, o sea, no está bien, ninguno, ninguno que trabaje dentro de la federación, no había, no existía, ahora cualquier tesorero, cualquier directivo, señala a los jugadores que a eso les gusta el dinero, que no hay, que son caprichosos por los viáticos, y el presidente no dice nada, o sea, no hay respeto, a eso me refiero, no hay respeto de una parte administrativa hacia los jugadores, porque igual, Federación Ecuatoriana de Fútbol, no es solamente administración, son jugadores, son gente que trabaja, somos todos, somos una familia, nos tenemos que defender unos con otros, esa fue siempre mi mentalidad, entonces, llega un margen, llegan cosas que, por más que quieres cambiar las cosas administrativas, que me parecen correctos, después de lo que pasó con ese problema de FIFA Gate, quiere cambiar, yo no digo que no está bien, está muy bien, pero no meterse ya de lleno en el fútbol, también queriendo hacer lo mismo en el fútbol, entonces, a eso me refiero, eso no tiene que haber, fútbol es una cosa, administración es otra, dinero es otra, porque muchos hablan que sí, que los jugadores les gustan los premios, que los jugadores les gustan los viáticos, yo estoy viviendo dentro, y ya tengo nueve años, y nosotros como jugadores, bueno, quizás yo, que estoy ya fuera tanto tiempo, nosotros no nos representa el dinero, o sea, nosotros venimos por darle una alegría al país, por sentirnos orgullosos de ser ecuatorianos, y vestir la camiseta de tu país, de tu casa, para mí es eso, y yo conozco a todos los jugadores, y todos están pensando lo mismo, ninguno piensa en el viático, ninguno piensa en el dinero, ninguno piensa en los premios, se ha hecho tan grande este problema de los premios, y todo eso, si una administración y la otra eran lo mismo, o sea, no cambió nada en lo que es tema de premios, nada, absolutamente nada, lo que siempre me refiero, son el tema de respeto, de no hablar de más, de no criticar a un jugador, para sacarse del cuerpo, decir, yo no soy el culpable, si los culpables son ellos, o sea, culpables somos todos, siempre lo dije, somos todos, ganamos juntos, perdemos juntos, claro está, la responsabilidad mayor, es de los jugadores, no hay que, porque por un patacón yo jugué mal, que por un jugador naranja yo jugué mal, no existe eso, o sea, eso no es, no es, no es eso el problema. Incluso en medio de todo esto, Cristian, que no solamente se direccionan los cañones hacia la dirigencia de la federación, sino también en su momento se hablaba de división de grupos, de que con el director técnico no se llevaban bien, que había jugadores que tiraban para un costado, que había una trinca dentro de la selección. Sí, esas son tantas cosas que uno escucha, porque dicen, venga realmente, tío, yo estuve tanto tiempo, y he estado tanto tiempo en la selección. ¿Era un grupo unido? Muy unido, quizá al final éramos, de los que siempre estábamos, éramos 6, 7, y el resto muy jovencitos, que también nos íbamos, estaban juntos, o sea, querían los mismos objetivos, pero habían cambiado tantas personas, no digo que esto sea mal, no, al contrario, uno veía mucha gente joven y queriendo triunfar, y eso te da esa pauta, esa pauta bonita de ir ya viendo el cambio generacional y todo, pero nadie, nadie decía, no, yo no quiero jugar, no me dan mis patacones, yo no quiero jugar, estás jugando una clasificación de un mundial, y tampoco, y vuelvo y repito, no es excusa eso, no es excusa. creo que no subimos a la altura todos, nos equivocamos en muchas cosas todos, y hay que reconocerlo, o sea, si ahora la selección, la federación, quiere un cambio generacional, muchos jugadores tienen, pues está absoluto hacerlo, si no quieren que no voy a estar en la selección, es decisión de ellos, yo siempre quedaré estar en la selección, porque a mí es un orgullo, las puertas abiertas, por supuesto, yo siempre que quería, no con mis declaraciones, que yo dije, que es culpa de esto, yo no busco culpables, yo lo repito, no busco señalar con el dedo, yo soy el principal responsable, porque estoy jugando, y yo soy yo, a mí al contrario, lo que quiero es corregir los errores que hemos cometido, que son montones, millones, tratar de corregirlos, porque quiero a Ecuador, clasificado presidente mundial, quiero a Ecuador, volver al punto élite donde estábamos, volver a jugar con selecciones de alto nivel, esa es mi forma de pensar, sin señalar con el dedo a uno o a otro, Cristian, lo ves tal vez esto como un retroceso, enfocándose al próximo mundial, porque tú mismo lo destacaste y lo recalcaste, no tenemos muchos jugadores en ciertas posiciones dentro de la cancha, esto es como un retroceso, ¿cómo ves el próximo mundial, el camino al próximo mundial? Lo primero que hay que hacer es cambio de entrenador, para mí eso es fundamental, y yo lo dije una vez, hace una semana atrás, y lo vuelvo y lo repito, necesitamos un entrenador que sepa lo que es Ecuador, que sepa lo que nos falta, pues nosotros ahorita tenemos desunión de todos lados, entre como usted lo dice, jugadores con cuerpo técnico, cuerpo técnico con dirigentes, dirigentes con periodistas, periodistas con la gente en sí, o sea, todo está desunido, no es lo que era antes que se vivía en la selección, que era una alegría total, que todos estábamos jalando para el mismo lado, en eso me refiero yo, es decir, no había ese, que uno criticaba al otro, uno que decía que él está mal, yo estoy bien, no, antes todos éramos, estamos mal, hay que correr todos, entonces para mí el bolillo es uno de los estrelladores, imagínate, yo no estuve ni con él, o sea, yo no trabajé nunca con él, pero se veía eso, se sentía eso, donde él, no sé, él hablaba con un jugador, y se sentía esa armonía dentro de la cancha, entraba uno, entraba otro, igual todos eran de la misma manera, y la hinchada seguía apoyando hasta el minuto 91, los periodistas igual, sabíamos que nunca habíamos ido a un mundial, pero aún así, hablaban bien de la selección, habían bien de los entrenadores, las dirigencias con Chiriboga, creo que estaban muy bien en ese sentido, él tenía un margen dirigente, jugadores, yo mucho he escuchado de eso, entonces yo decía, bueno, él ya sabe todo esto, y lo creo que hoy por hoy necesitamos unión, para mí, unión, recuperación mental, entonces, para mí es eso, porque yo te digo, la calidad de jugadores la hay, lamentablemente no hemos tenido ese, ese plus, o esa continuidad de muchos jugadores, entonces que nos ha faltado, para mí es eso, puede ser que me equivoque, yo no tengo la voz, o la ley que diga, seguro es eso, y clasificamos, somos campeones del mundo, pero se puede cambiar ese tipo de cosas, para mí es importante. Bueno Cristian, cambiamos un poquito de tema, y esperamos por supuesto, que todo se solucione, más que nada, por el bien del país, por el bien tuyo, que vuelvas a la selección ecuatoriana, que nos volvamos a ver, encaminados en un mundial, y también que te vaya muy bien, pues, este año en el equipo, en el cual tú estás, también un poquito hablar de Melec, porque si hablamos de Cristian Novoa, también hablamos de Melec, eres hincha, confeso, del equipo millonario, en muchas ocasiones, también has dicho, que quieres retirarte, o quieres terminar tu carrera en el Melec, cuando entonces en Melec? Esperemos, te digo, mi mentalidad siempre ha sido esa, pero no hay forma de ver, o decir, este día vuelvo, yo ahorita tengo un contrato de dos años y medio, que puede ser, que acabe mi contrato y vuelva, puede ser que me quedes un año, y digo, ya me cansé, ya quiero regresar, quiero rescindir, pero no solamente depende de mí, también depende del club, de decirme, no mira, nosotros hemos invertido por ti bastante, no puedes irte ahora, entonces son varios aspectos, varias formas, que pueden complicar una vuelta, lo que sí estoy seguro, en dos años y medio, se me acaba mi contrato, yo no quiero estar más allá en Europa, ya mis desayas volver, o sea, ya a punto de eso, si puedo venir antes, si puedo venir antes, muchísimo mejor, pero hoy por hoy, tengo un contrato y que tengo que respetarlo. Y me imagino que se extraña, por supuesto, a la familia, a tus hermanos, a tus primos, esa unión que se ha visto, y se ha evidenciado en redes sociales, pese a que, tú hiciste familia en Rusia. Sí, así es, yo extraño el calor más que todo, en mi familia, me extraño mucho poder hablar español todo el día, y poder salir, y estar todo el día en pantaloneta, pero te digo, la comida, que es súper distinta, me imagino ya. Sí, o sea, sí, en sentido, sí, no hay lo que nos gusta, los patacones, o sea, pude naranja, patacones, o sea, extraño yo estar en casa, eso sí, extraño yo estar con mi gente, con todos ellos, ya tengo 10 años fuera, entonces, ya es una vida, podría decir, y estoy tan feliz de haber cumplido tanto tiempo allá afuera, que me siento muy orgullosa de poder haber aguantado tanto, y que aún me quedan dos años y medio, que puede ser que los aguante, o puede ser que antes, pero en sí, creo que llevo una carrera que me he sentido muy orgulloso de todo esto. ¿Se disfrutó entonces el campeonato acá, lo que pudiste tener de vacaciones, y también el campeonato con Emeleca? Por supuesto, estuve en el capo, el que todos nos vieron, no pude ir a Manta, tengo dos enanos que están de un lado con el otro conmigo, y tampoco llevarlos para allá, iba a ser un poquito complicado, pero lo disfruté aquí con todos, viendo el partido, y estoy sincero, iba a ir hasta la Víctor, iba a ir a celebrar todo, pero dije, no, mejor me regreso. O al restaurante tradicional, donde siempre celebra el Emeleca. Exactamente, iba a ir, pero yo no, que disfruten ellos nomás, yo acabo de disfrutar con mi familia. Bueno, Cristian, te agradecemos los minutos para CNT Sports, tu mensaje final para la gente que te está viendo, y que las cosas salgan de buena manera, por el bien de todos, absolutamente todos. Exactamente, un saludo a todos ustedes, y sáquense la cabeza, eso de los patacones, los jugos de naranja, eso no tiene nada que ver, eso no es excusa para no clasificar al mundial, yo lo dije y lo vuelvo y lo repito. Yo lo que quiero es un Ecuador unido, un Ecuador que peleemos todos, como vuelvo y repito, claro, los responsables somos nosotros los jugadores, no hay más responsables, nosotros jugamos dentro de la cancha, nosotros ganamos, nosotros perdemos. Claro está, si ganamos, ganamos todos, si perdemos, perdemos todos, eso siempre lo he dicho. Y lo único que pido es, apoyo a la selección, quien sea que esté, porque quiero o no, el sellito aquí va a Ecuador, y todo puede estar Cristian Nogua, como no puede estar, pasaré a ser un aficionado más, y si estoy, pues daré la vida por la selección, como siempre lo he hecho, pero hay que apoyar, de todos lados hay que apoyar, y que, bueno, que sean los mejores cambios, que sean positivos para la selección. Las declaraciones de Cristian Nogua agradeciéndole para CNT Sports.